¿Qué es el Cementerio General del Sur? Cementerio de 242 hectáreas, 120 de ellas completamente ya sembradas por difuntos. Es un cementerio que en principio cuando se inauguró el 5 de julio de 1876 por el entonces presidente Antonio Guzmán Blanco, se decía que era el sitio de reposo para los difuntos de la ciudad de Caracas, pero se ha convertido ahora en el cementerio de los venezolanos, porque están allí sembrados gente de diferentes partes de la geografía de nuestro territorio nacional. Desgraciadamente he venido denunciando desde hace algún tiempo ante nuestra ilustre Cámara de la Asamblea Nacional de Venezuela los desmanes que allí se cometen. Es un cementerio donde se hacen profanaciones ilegales, ritos de hechicería, de magia negra, donde se venden osamentas en el campo santo. Y ahora por si fuese poco hemos detectado que un número de familias importantes han venido utilizando los mausoleos y los panteones como sitio de residencia, donde por supuesto están expuestos a enfermedades producto de que con la revisión que nosotros realizamos este fin de semana con parte del equipo que me acompaña en mi oficina parlamentaria de la ciudad de Caracas, hemos detectado más de 125 urnas que han sido profanadas y lanzadas a las diferentes avenidas que conforman el campo santo, osamentas que se pueden observar en diferentes avenidas, en diferentes calles, cerca de los panteones que fueron profanados, donde el sistema hidroneumático del Cementerio General del Sur no permite que exista agua en ninguna parte de los 242 hectáreas que conforman el campo santo. También las torres de alumbrado desgraciadamente fueron abandonadas y no hay luz en el Cementerio General del Sur que pudiera alimentar la tranquilidad de los que han tenido que utilizar y utilizan como servidumbre de paso hacia el sector denominado Las Quintas y Las Casitas, viviendas que bordean el campo santo del sur, donde se roban materiales de los panteones, como letras grabadas en bronce, en plata de baja quilate, y son vendidas posteriormente a los establecimientos que están alrededor. Es lamentable porque ahora se suma a esto a un cementerio que, por cierto, fue decretado Monumento Histórico de Venezuela en el año 1982, que según la inspección realizada este fin de semana por parte del equipo de trabajo hay 12 panteones y mausoleos donde están viviendo personas para poder pasar el tiempo debajo, imagínense ustedes, de estos mausoleos y panteones porque no tienen una residencia, un apartamento, una casa digna que puedan estar con sus respectivos familiares. Los médicos epidemiólogos que hemos consultado este fin de semana nos indican que se agrava la situación no solamente por el hecho del COVID, que lamentamos profundamente esta corporación criminal usurpadora del Palacio de Miraflores esté negando la entrada de la adquisición que se hizo a través del gobierno interino del presidente Guaidó y que trae como consecuencia muertes de venezolanos. Se sume ahora algo que nos han indicado los epidemiólogos que puede producirse una epidemia muy importante dentro del Campo Santo dentro del Cementerio General del Sur y que, por supuesto, afectaría también a los habitantes, a los moradores que han hecho del Cementerio General del Sur una servidumbre de paso al sector Las Casitas y Las Quintas de la Parroquia Santa Rosalía. Hemos contabilizado 12 mausoleos, 12 panteones que fueron tomados por ciudadanos que se han sentido desprotegidos por no tener una vivienda. Más de 105 urnas que pueden verse a lo largo y ancho de la geografía del Campo Santo. Por tal motivo, hago esta denuncia ante la Asamblea Nacional de Venezuela para que tengamos conocimiento, hagamos el alerta a las autoridades internacionales, porque sabemos que con las venezolanas no vamos a contar jamás producto de la ineficacia y de la usurpación que están realizando, pero sí creo que es importante sumar a la pandemia que estamos viviendo esta situación que va a poner en peligro no solamente al Campo Santo, sino a las personas que han tenido que tomar, arrebatar estos mausoleos y panteones para poder vivir dentro del Cementerio General del Sur. Es importante que los familiares se trasladen con las medidas preventivas necesarias a la Administración del Sur, del Cementerio General del Sur. Es lo que recomiendo para que puedan hacer sus respectivas denuncias, porque se están perdiendo incluso los cadáveres, porque venden las osamentas, se hacen ritos de hechicería y de magia negra, que desgraciadamente es esta descomposición social que estamos viviendo nosotros en nuestra patria, luego de que asumieran un grupo de irresponsables el control, ahora de una manera completamente ilegal, ilegítima, donde usurpan las funciones de la actividad pública en la ciudad capital. Mi recomendación al respecto es que desde esta asamblea se comunique a la Organización Mundial de la Salud, que se informe también a todas las organizaciones de derechos humanos en Venezuela y en el mundo entero, para que se sepa que el pueblo está verdaderamente en crisis, en emergencia, no solo ya por la pandemia del COVID-19, porque no tenemos los recursos necesarios para llevar la alimentación a nuestras viviendas, a nuestras casas, a nuestros hogares, sino por este tipo de eventualidades y de crisis que viven como los que están en este momento sufriendo y padeciendo los que están en el Cementerio General del Sur. Es grave la situación y tenemos que alertarla, porque no somos culpables de esta situación. Los culpables son los que han usurpado y se han robado el dinero del pueblo y que deben salir como tienen que salir a la fuerza, porque le han hecho mucho daño, le han cometido muchos delitos en el pueblo de Venezuela, que muy pero muy pronto deberán ser castigados y pagados esos delitos a los organismos internacionales que están en su búsqueda. ¡Gracias!